Bueno, pues nos ha fallado otra vez el controlador 1. Esto es de envidia, fabricando unos controladores de pena que fallan a la mínima. Qué desastre. Bueno, pues esta vez no tenemos suficiente material, así que dejamos un poquito de madera y ya está. Veinticinco de personas, menos incluso. Y nada, hay que seguir. Vale, por lo demás está todo perfecto, solo nos hacen falta muelles. Si queremos construir alguna cosilla y que los muelles solo se pueden obtener de coches que estén medio desventajados. De ahí saldrán, de los enteros, solamente nos van a salir cuero y esas cosas que necesitaríamos para construir las armaduras. ¿Qué más? Creo que ya está todo. Vamos por fuera. Nos faltan muchísimas recetas. Y sobre todo vamos a prepararnos, en vez de lancha, una pala. A ver si así podemos aplicar un poquito. También me gustaría crear algo mejor. Vamos a reparar este. Y haremos un nuevo. A ver si sale mejor. Sí. Vamos allá. Qué lástima no haber cogido más puntas de lanza. Ah, vaya. Buscar y carguemos el arco. Listo. Listo. A buscar el clay. Entonces. Unos antes. Hoy es día de clay. Y también de perros, por favor. De perros también. ¡Gracias! 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 Bueno, no está nada mal. ¡Sigamos! Son las 10.42 10.43 10.46 No está mal, no está mal. ¡Gracias! Perfecto. Ya tenemos 500. Tenemos. Podemos hacer un poco de cosas. No tenemos muchísimo, pero podemos hacer mucho. Ya vienen. Ya vienen. Vienen por ahí. ¡Miren esos perros! ¡Miren! 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 Me han dejado hecho polvo. Me han dejado hecho polvo. ¡Miren! 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 ¡Madre mía lo que hay aquí! ¡Madre mía lo que hay! ¡Qué bestias! ¡Qué bestias! Bueno, habrá que ir poquito a poco a este pueblo y limpiarlo. Poco a poco. A ver dónde cae. Creo que llegaré sin problemas. Lo importante es identificar la zona primero. Venga, venga. Llegar cerca para ver cómo cae. Porque si no... si no veo el humo. Venga, 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 venga. Si no veo el humo no... Creo que no vamos a ver. Está justo detrás de aquella zona. No vemos el humo. Ya lo veo. Ha caído fuera, como siempre. ¡Joder, macho! ¡Qué manía! ¡Qué manía con caer fuera! ¿Dónde está? A ver. Sí, sí. Ha caído fuera, pero... ¿dónde? ¡Ahí está! ¡Joder! Es demasiado lejos. A ver. Tendría que prepararme una buena... una buena ropa. Primero una caja. ¿Es una caja? ¿Es una caja? A ver. La carne podrida afuera. A ver. Una caja. Si no puedo, lo dejo. ¿Qué más? Todo esto fuera. Esto fuera. No sé para qué lo llevo encima. Unos pastillas en su sitio. Perfecto. Solo tengo tres botiquines. Uno para ir. Hostia. Es que será tan justo. A ver. A ver. Crab. 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 ¿Esto tiene defensa? No. No tiene defensa. Y esto tampoco. Tiene defensa. Y esto tampoco. Así que tengo que hacérmelas todas. Tengo que hacérmelo todo. Había por aquí alguna marca, ¿verdad? Sí, pero me la habían puesto arriba. La caja. Esa estaba arriba. Puñeta No tendré suficiente No tendré suficiente Bueno, puedo ir a casa Y buscar lo que necesito O ir allí arriba Allí En esta zona de aquí Es donde había dejado la caja Pero claro Volver aquí otra vez Bueno No puedo hacer más O eso, intentarlo O no intentarlo Porque está lejos Está muy lejos Lo puedo intentar Lo puedo intentar Si no, pues voy a ir en el intento Y lo que pasa es que vaya mala leche Que tiene esto Deseadme suerte Lo voy a intentar Acá, vamos a ver Que más tenemos por aquí Esto, grab Esto, grab Y que más De los pies, no? Grab, venga Venga, preparados Listos Ya está Ya está Uy, lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Me he dado Me he dado muy pocos Botequines No, ahora que veo Oh, que maravilla Me he dado muchísimos Botequines ¿Qué más me ha dado? Me ha dado antibiótico Me ha dado el SG El SMG Barrel Bien Vamos a reparar esto Porque no sé Por qué se ha estropeado Otra vez Cuidado Venga Vamos a dejar aquí En la caja Todo esto A ver Ah, vale Porque esto se puede poner Debajo Claro Lo que no se puede poner Debajo Claro Son las botas De los guantes Bueno, pues ya está bien Sí De momento Ya está bien Bueno, pues ya está bien Bueno, pues ya está bien No, pues ya está bien Bueno, se nos ha vuelto a colapsar la conexión.